Hola mis morritas, feliz día de las madres, 10 de mayo ahora, miren, voy a presumirles, espero que todas, primero que nada, espero que todas se la hayan pasado muy pero muy bien, que las hayan apapachado mucho, que les hayan dado mucho, mucho, mucho amor como todas se lo merecen, y yo les quiero enseñar, les voy a enseñar mi primer regalo que ya me llegó, de mi gordita, mi Jimena, no, pero acá, mi gorda me lo, mi gorda me lo compó, y está bien hermoso y bien precioso, miren, les voy a enseñar, miren muchachos, es esto, una cajita bien bonita, que le podemos dar uso después, guardando fotitos o algo, y miren lo que trae adentro, ay que hermoso, miren, son fresas, dice mami, y trae vino y jugo para hacer una mimosa, y unos pretzels, también así, bañados en chocolate, mi gorda, esta niña fue la que me hizo mamá por primera vez, ella fue la que me dijo mamá, la primera que me dijo mamá. Y pues bueno, mis muchachas, le voy a dar la primera mordida a la primera. No, espérate. Ay, no. Mis muchachas, es bien bonito, que con su dinerito me compró. A ver, ya. Gracias por ver. Aunque sea un chicle o lo que sea, pero que salga del dinerito de ellos, ay Dios, un noto inspirado y este. Leave my dog alone. Gracias por mi madre. Y mañana me llega, mañana me llega mi regalito, mi regalito por parte de mi gordito, hoy me llegó algo, ahorita les voy a enseñar y ya se van a dar una idea más o menos de lo que es. Ay, ya está. Pues que todavía no, sí te dije. Y la Jimena se está riendo porque ahorita le compró unas chanclas, guaraches, sandalias, o como le digan. Carísimas de París, tu papá, le dice que gracias por su regalo del Día de las Madres, porque dice que es mamá también. Ay, am, dice eso. Por la vaca. Dice her. Bueno, ya puedo morderle. Sí. Ok. Ya morderé. Deliciosos. Le están haciendo fila a todas las veces porque quieren de mis fresas. Vamos a pelearlo. Vamos a pelear las mimosas. Para hacerte, porque no me gusta el canto para ti. No sabemos cómo se hacen las mimosas, no sabemos nada. Nada más es que el jugo siempre se mete primero, no, el jugo siempre se mete primero. Están bien buenas. Esteban, ¿quieres? A ver, Jimena se está poniendo un fresco. Tanto yo por un ratito. Me llevaron a comer ahora también. Aquí estás tú de hacer. Qué bueno que no pedimos. Ya no nos cupo el postre. Pero miren, aquí nos llegó. Está bien bonito. Esto lo hace una muchachita. Yo estaba con la Jimena en la escuela, pero antes de contar que es más chiquita que la Jimena. Cuando la Jimena estaba en el ocho, la chamaquita estaba en el seis. Está más chiquita. Y es un little business. Miren, muchacha emprendedora. No, no se les va a caer el piso de chocolate por lavar. Está bien buena. Está bien buena. La botellita. La botellita. Qué bonita. La botellita. Pero, ¿por qué agarraste de estar a la otra? Por esta. ¿Qué era la otra? Un vino. Pero vino grande. Es que la foto se llama la... Pero, es ok. ¿Por qué? Tu papá la está agradeciendo por mí. Porque yo también no estoy comiendo. Les digo a las muchachas que pues... Ella fue la primera que nos dijo mamá. La que nos hizo papá. Claro. Y luego esta. Diez meses después esta. I know, you couldn't wait. ¡Me amor! Yo ya tiene 5 dólares que no se gastó el otro día que le dio su papá para ir al... Pa' el below. Y a huevo me quería comprar un Star. Bueno, muchacha. Ahorita les voy a enseñar lo que me llegó el Esteban. Miren, muchachas. Aquí tengo esto que es una parte del regalo del Esteban. Ahorita que lo abran, más o menos va a haber unas que se van a dar cuenta de qué es. Mañana me va a llegar la parte más importante. No sé por qué. No sé si sean dos proveedores diferentes o qué onda. Pero me va a llegar en dos partes. Esta es una parte. Esta es otra parte. Es una máquina Cricut. Para hacerme ahora yo mis propias camisetas y mis... Bueno, camisetas. Y no sé para nada. ¡Ay, daño molla, mi bebé! No sé la verdad cómo se usa. No sé absolutamente nada de la máquina. Ya estuve ahí investigando, más o menos. Espero que sea fácil. Pero pues, todos se aprenden esta vida. Así que, con el favor de Dios. A ver, espero agarrarle bien la onda para sacarle buen provecho a la maquinita. Ya estoy desesperado porque sea mañana. Y pues, esto también. ¿Qué sé? Tu primer sticker, hazme un Bad Bunny sticker. Y pues, estas son las herramientas que se usan. Esto es para como quitar el exceso de... Bueno, más que ni les diga porque no sé bien. Pero, vamos a aprender. Yo quiero que llegue. ¡Thank you, mi girl, too! Gracias. Aquí dice, miren, ¿para qué es? La espátula es para levantar materiales en forma limpia. El escardador es para trabajos de precisión. El raspador permite limpiar con facilidad la almohadilla y aplicar los diseños. O sea, este... Y luego, las tijeras, pues ya saben, que es para cortar fácil y cómodamente. Y las pinzas son para suje... Sujección firme. Así dice. Ajá. No le des la espalda al público, por favor. Gracias. Ximena canta así como que eres la princesa del cuento y quieres que lleguen las cucarachas y todo, ayudarte a lavar los platos. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como en la cenicienta. Sécalo para que no quede ahí todo... ¡Ay, no sé qué! La es la Blancanieves, ya sé. Pero a la cenicienta le ayudan los ratones. Esos ratones, sí. Ah, eso sí te gusta. Sí. Es que no se me gusta. Ay, muchachas. Esta chamaca ya no me cabe nada y a fuerzas me quiere hacer una mimosa. Dice que quiere ser bartender. No te perdes nada. No me lo llenes mucho, Ximenae, porque de veras ando bien full. Las fresas hay que guardarlas en otra cosa para que no se me freguen, que no se me van a embarrar la cajita ahí adentro. ¡Cajitas! Ya sé qué voy a guardar ahí. ¿Qué? Compré el otro día, muchachas. ¿Qué es eso? En la tienda del dólar, verán, les voy a enseñar, espérame. Bueno, miren. Ay, tu hija, aquí andan los pies. Compré estas notitas el otro día. Son de esas things notes. Things notes. O cards, o whatever. Porque como ya les dije, así como sorprendimos a Elisa con un regalito, a lo mejor alguien más. Y así tengo las tarjetitas para mandarles. Entonces estas las puedo guardar en mi cajita. Y ya se fregaron todas las... Mira, hijos de su madre. ¿Cierto? ¿Cierto? Y pues bueno, aquí está la bartenda. Muy en su papel de ella. Ah, bueno. Ah, tostis. Está la pinche ayuda. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ay. Y sí, muchachas, si le ven una marca como de Sharpie ahí en el brazo, sí. Se hizo un tatuaje. En un chacha marca. En un chacha marca. Se marcó como vaca, miren. Aquí estás. Aquí está mi tita. Y dice Megav. Así dice el tatuaje. Aquí está mi tita. Mi tita, mi papá, mi mamá. La váncola o la velera. Y la vaca. Y la vaca. Tienen, 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 tienen shared letters. Póndale Camila. No le haces mucho. Just kidding. Just kidding. No te promueve alcohol. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Chill! No es incluso half the bottle. No, 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 no. Ok, ready? Las mimosas deben de caer como más rojitas. ¿Sabe cómo que no? Algo más lleva. ¿Qué ensayo? No es lo que me salió en el YouTube. No sé. Lo que me salió en el YouTube. Y la otra. Ahí dejó la con mi vino. Calentó la comida para dejarla ahí en el plato. Ay, no. ¿Dónde están sus fensis? ¿Spunas? ¿Allá? No tengo fensis puns yo. Ok, muchachos. Pues, salud por todas mis hermosas madrecitas de aquí del canal. Vamos a ver qué tal está. Está bien fuerte. No, no, está bien. ¿Qué es? ¿Cookies? ¿Cook? El champón. California champón. Y pues vamos a comérnoslas con una fresita sencilla. Amarguito con dulcecito. Mmm. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Delicios, amigos! ¡Delicios! El lula morrita. ¡Gracios! ¡Suscríbete! ¡Gracias!